No, no puedo comprender, como lo pude hacer, alejarme de él No, no tengo yo perdón, esta es mi perdición, dime que puedo hacer Señor Quiero quedarme contigo ahora, e inocente que he quedado sola, quiero pedirte que perdones Señor, quiero quedarme contigo ahora, e inocente que he quedado sola Quiero pedirte que perdones, por favor Ya, ahora cuéntame doy, sin tu presencia en mí, no sé ni a dónde voy Ya, ya dormiré tranquila, sabiendo que estarás cuidando de mi vida Quiero quedarme contigo ahora, e inocente que he quedado sola Quiero pedirte que perdones, mi amor Señor Quiero quedarme contigo ahora, e inocente que he quedado sola Quiero pedirte que te quedes, hoy conmigo, solo tú y yo La, 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 la 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 la...